A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, La, A y la, Ñ, la olvidé, y las otras ya las sé. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.